Hola gente youtuber, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo las últimas recompensas de Food Champions Empezamos con la cuenta de Brandon, de que vamos a ir a la cuenta de Edu A ver que le toca en esta ocasión, vamos a abrirle sus player picks Bamba, bueno no está mal, igual ahorita ya todas las cartas se pueden conseguir facilísimo Con las mejores que salieron, yo creo que muchas las vieron de 10 más 85 Son farmeables, entonces yo he visto que muchos se han sacado muchos iconos Muchas cosas que creo que esta idea de A estuvo bastante bien en los últimos días Prácticamente en las últimas dos semanas de juego Poder que toda la gente pueda probar prácticamente todas las cartas del juego Porque los iconos, muchos están para craftearse, están en las mejoras Están muy fáciles de conseguir, es muy 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 sencillo Técnicamente puedes hacerlo infinitamente Entonces es muy sencillo de conseguir cartas Ahorita la gente, el último Food Champions lo va a jugar todos con equipazos Yo simplemente me hice al Ronaldo del Manchester United Simplemente se mete el tiempo, me salió prácticamente muy barato Y yo no las farmeé, lo hice mal, las estuve haciendo las mejores Y después me enteré el farmeo que era abriendo una misma mejora de más 85 De 10 más 85 con esa misma mejora te haces otras dos mejoras Y así progresivamente Entonces por cada mejora sacas dos Entonces te va sacando una mejora gratis cada que haces eso Y así sacas bastantes medias de una forma gratis prácticamente Lo único que tienes que meter son oros brillantes y no brillantes De menos de media de 81 Y ya con eso tienes, es muy fácil realmente Entonces pues es una manera sencilla de conseguir jugadores Así que vamos a, uff, por fin caminante Así que con eso estaríamos despidiendo FIFA prácticamente con esas mejoras Yo me hice, como mencioné a Ronaldo El del Manchester porque era probarlo Es una carta, posiblemente la mejor carta que ha salido en FIFA Tiene pinta muy muy brutal Dos packs últimamente tenemos aquí Intransferibles los dos Son de las mejoras de Edu Que siempre se hace rango 1 en división 1 Bastante bien, ahí le mete buen tiempo Tiene también un equipo muy top, por ahí lo he visto Uff, italiano, Spinazzola es este 100% es Spinazzola Por la media y todo Spinazzola si es Vamos a descartar estos que son media baja Y pues vamos esperando la cuenta de Brandon por FIFA 21 Con este pack Ultimate A ver que le toca De aquí vamos a la cuenta de Edu Y a la mía Vamos a ver Es caminante evidentemente Tots creo que es Argentino MCD Uy, Vanega No tiene muy buena media Aún así pues Le puede servir No para hacerse Una mejora de 10 más 85 Vamos a adelantarla Y a mandarla al club A ver que más salen los repetidos Uy, muy mal sobre Muy mal sobre Pero bueno, con esto nos despedimos De la cuenta de Brandon Y vamos a la cuenta de Edu A ver que le toca Bueno gente, aquí estamos En la cuenta de Edu Vamos a despedir a la cuenta de Edu También de FIFA 21 Lo dejó en plata 1 Por lo del temblor Por cierto A toda la gente Que estuvo aquí En el temblor En México Pues espero que esté bien Entonces Espero que no haya tenido problemas Ni nada Así que les deseo ánimo A todos ustedes Y pues Creo que no vamos a poder abrir los sobres Porque tiene estos jugadores repetidos Y no me dijo que hiciera nada con ellos Así que nada más Fue ese player pick Nada más Más que nada Para despedir la cuenta De Edu Para decirle un adiós Vamos a ver con qué equipo terminó Tengo intriga de ver Con qué equipo terminó Igual no le podemos abrir Arreglar los sobres Porque tiene estos jugadores Que los va a usar obviamente Vamos a ver con qué equipo terminó Muy buen equipo Mbappé Tots Gelson Martins Diata Que a mí no me gustó Pero Si a él le gusta Atal en la media cancha con Renato Buena media cancha Esto le puede dar más química ¿Sí no? Sí, así le da más química No sé porque lo tenía acomodado De la otra forma Así le da más química Atal STI Es bueno Buen equipo La verdad Muy buen equipo Cante este Que es muy bestia Pues bueno Vamos a despedir ya la cuenta de Edo Y vamos a mi cuenta principal A ver qué nos toca Bueno gente Ya estamos en mi cuenta principal Vamos a despedir las recompensas De FUT Champions Ya no creo La semana que viene Sí la voy a jugar Pero no sé si vaya a subir el video Así que Al menos que Hago un equipo demasiado Demasiado top Entonces sí Tal vez sí Pero no sé si le dediqué Tanto tiempo a estas mejoras Para sacar Cartas muy muy top ¿No? Porque pues Si requiere tiempo Más que nada Aunque es muy fácil El método y todo Requiere su tiempo Yo sé que Tardé por ahí Un par de horitas En sacar a Cristiano Que pues ya salgo ¿No? O sea si es Tiempo Entonces yo sé que muchos No tienen tiempo Incluso yo No me gusta Estar al final del juego Tanto tiempo Porque ya sé que De todas maneras El progreso El progreso que haga Pues prácticamente ya Da un poco igual ¿No? Ya el progreso que haga Entonces ya vamos a pasar A FIFA 22 Que ya faltan pocos días Para la web Para todo el contenido Entonces Hay que estar un poco Más atentos Más bien de lo que hay De información Acerca del siguiente FIFA Estar atentos A medias posibles Que puedan salir Creo que también Están las medias oficiales A todo ese tipo de cosas ¿No? Hay que estar Más que nada Atentos Para poder ir planeando Equipos que vamos a hacer Yo tengo más o menos Una idea de por dónde Quiero ir La serie yo creo que Va a ser interesante Al principio del juego Bunde siempre plantea Buenas opciones Incluso esta vez Yo creo que la Santander Al no estar Messi No estar jugadores Eh Tan Tan caros Por decirlo de alguna forma Yo creo que el precio En general de los jugadores De la liga Santander Van a bajar Entonces por ahí Va a haber buenas opciones Porque siempre va a estar Llorente Dembele Que son cartas malas Cada año Que por ahí te pueden marcar Cierta diferencia Ojito que esta carta Es Tots Creo que es Tots Que el Hornado 94 de media Nada mal Entonces Por ahí Puede marcar la diferencia Tener ahí De repente una liga interesante ¿No? Es lo que yo siempre suelo hacer Buscar ligas que No tengo jugadores tan top Porque así los precios Son más bajos en general Como Premier Tiene jugadores tan top Tiene tantos Los precios son muy altos Este es Hummels creo Oh no ¿Quién es? Ah Es chule Pero de De la Champions No es Carta especial Entonces Por eso la Premier Siempre es la más cara Porque tiene muchos jugadores Super top Aparte muchos jugadores Chitados también Pero Bundes Sería Son ser baratos Santander Este año No lo sé Creo que este año League One Va a ser cara Por los jugadores que hay Santander Habrá que ver Ojito Mertens No está mal Tots de media 95 Bastante buena media Honestamente este Tots Así que nada Nada mal Aquí Mertensito Para rato Ya para final Uy Pogba Este Pogba Este Pogba Me da Pogba de 95 Le da linga A Cristiano Tal vez lo pruebe Esta semana Pogba También puedo darle Química ahí Con Mbappe No suena mal No suena mal Puedo sentar a Bamba De repente Por ahí se me está Ocurriendo una manera De meterlo Creo que lo voy a Terminar probando Ese Pogba Con Cristiano No No me pinta Nada 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 mal Aquí este Royce Royce Marquito Royce Vamos a mandarlo Al club Todo Un pack Creo que un pack De préstamo Y esto lo descartamos Ya Ahorita ya me da igual Descartar cosas Pack de contratos De oro Saltamos este pack Nos mandamos al club Últimos 3 packs 2 packs de 100 mil 1 mega pack Especial gente Y pues bueno Díganme ustedes Con qué equipo Terminaron FIFA 21 Me interesa saber Qué equipos tienen Al final De FIFA 21 A ver si son muy top Los equipos Con ya todo lo que Se podía obtener También me gustaría Que me dejaran En los comentarios Gente Qué esperan De FIFA 22 Yo he notado Que este FIFA 22 No está teniendo Tanto hype No hay tanta gente Como hiper Esperando el juego Como otros años Así que No sé No sé Qué tan bien Recibido vaya a ser Por ahí Ya la gente Ha olvidado Tanto FIFA Pero habrá que ver Habrá que ver Ya que se arregla el juego Mojito que este Es caminante Español Portero De Gea Seguramente Creo que es el único Portero caminante Español Así es Y Chicharito Hernández Que se descarta Y pues con esta Sabre nos despedimos Gente así que Dejen su like Comenten Suscríbete Si no más videos No olviden No olviden De Twitter Que está en la descripción En Instagram Que está en la descripción Y en Twitch Que está en la descripción Y hasta la próxima Nos despedimos Con este Toss caminante Ojito Uy Fekir Fekir es bueno Es bueno Porque se puede usar Para las 10 más 85 La solución Que suelo usar Simple lleva Fekir Así que está bien Para entregarlo En SBC Y pues bueno Con esto nos despedimos Y hasta la próxima Chau Chau